Hola dreamers, bienvenidos. El mundo entero se enfrenta a grandes desafíos. Los humanos somos los únicos responsables de cuidar el planeta, y parece que no lo venimos haciendo muy bien. El calentamiento global es una realidad. Los veranos son cada vez más calurosos y los inviernos más temblados. El clima está cambiando a lo largo y ancho del globo a un ritmo frenético, cuyas consecuencias van a ser devastadoras para la humanidad entera. Aquí, en The Dreamer, te mostramos aquellas ciudades que pueden desaparecer bajo las aguas por culpa del deshielo mundial. Antes de continuar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte contenido de este estilo. En efecto, el aumento del deshielo mundial amenaza seriamente la costa del planeta, lo que se traduce en que a efectos prácticos, una subida del nivel del mar llegaría a sumergir a algunas de las ciudades más importantes de cada continente. Esto es un grave problema que tendrá un impacto brutal en la vida de las personas, de todos los rincones y de todas las nacionalidades. Por supuesto, la economía también se verá gravemente afectada, y las catástrofes medioambientales serán más frecuentes y severas. Según el último informe publicado por la National Geographic, si no reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera en unos 5.000 años o quizás antes, la temperatura media de la Tierra ascenderá a unos 14 grados centígrados y todo el hielo en el planeta se fundirá por completo. ¿Sabes lo que pasa cuando pones un cubito de hielo en un microondas? Pues es lo mismo, pero a escala planetaria. El resultado, un temido ascenso de 66 metros en el nivel del mar en toda la superficie terrestre. De ser ciertas las previsiones, las grandes ciudades situadas en la costa quedarían literalmente bajo la superficie marítima. En Europa, las principales serían Venecia, Londres y Barcelona. En América, Nueva York, Miami, Montevideo y Río de Janeiro. En Asia, Seúl, Manila y Shanghái, además de varios países conformados por pequeñas islas. En África, Túnez y el Cairo serían las ciudades africanas más afectadas. En Oceanía, Melbourne, Sydney, Wellington y Chris Church serían las ciudades más afectadas. Ahí mismo, en Oceanía, países enteros que están formados por islas como Palaos y las Islas Salomón también quedarían bajo el mar. El panorama no es muy alentador. Es cierto que el horizonte temporal nos queda aún muy lejos. Nosotros no lo vamos a sufrir directamente, ni nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos. Pero si vamos dejando para el mañana las soluciones, llegará un día en que será demasiado tarde. No podemos permitirnos continuar mirando hacia otro lugar como si aquí no sucediera nada. Está pasando y la contaminación sigue en el aire. Hay que actuar ahora para salvar el planeta del futuro y no convertirnos en la generación responsable de su destrucción. Bueno, Dreamers, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo y sobre todo no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y después mira este vídeo sobre cinco grandes empresas que colaboraron con los nazis. Se despide de Dreamer. Adiós.